La eliminación de las circunscripciones electorales y el cambio del método de asignación de escaños para la Asamblea entran en análisis del Consejo Electoral. El organismo trabaja en reformas legales al respecto. Ferey Barros con las propuestas. El Consejo Electoral Temporal prepara reformas a las normas electorales. Con ese objetivo conformó una comisión jurídica para analizar propuestas y presentarlas ante la Asamblea. A criterio del titular del organismo hay varias cosas por cambiar. Hay limitaciones, errores que deben ser corregidos en un proceso de depuración de las leyes afines. La primera en plantear modificaciones fue la vicepresidenta del organismo. Para ella urge adoptar otra fórmula matemática para asignar los puestos en la Asamblea. Actualmente se usa el método de Hunt y eso tuvo consecuencias. El experto en temas electorales también coincide en que dependiendo de la fórmula matemática cambia la organización política de la Asamblea. Lo que sí es cierto es que hay que reformar todo el sistema electoral ecuatoriano. Porque es un... nuestra ley es una de las leyes más malas que ha existido que no ha permitido el fortalecimiento. Por ejemplo, si nosotros no regulamos el funcionamiento adecuado de los partidos y los movimientos políticos, no va a funcionar nunca un sistema electoral. Atamain también propone la eliminación de las circunscripciones electorales que actualmente se aplican en las elecciones en Pichincha, Manaví y Guayas. En las circunscripciones no representa un método eficiente para la elección de autoridades en territorio. No es adecuada para la elección de asambleístas porque el asambleísta tiene otra función, legislar, hacer leyes. Y las leyes no son parroquiales ni cantonales, si son nacionales. Aún no se ha fijado fecha para presentar el proyecto de reformas. Lo seguro es que no regirán para las elecciones del próximo año.